Anapoima, Cundinamarca goza de tener el segundo mejor clima del mundo. Dentro de la franja cálida de la providencia de Tequendama posee un clima seco con una temperatura promedio de 24 a 28 grados centígrados, con una altura de 700 metros sobre el nivel del mar y se encuentra a 87 kilómetros de Bogotá. La Federación Colombiana de Municipios felicita al señor alcalde de Caucasia, Antioquia, por el reconocimiento nacional que se le otorgó por su buena gestión en el municipio. Importante eso es un reconocimiento a la comunidad de Caucasia, al municipio en general, porque esto solo no se logra, los éxitos alcanzados en este galardón que nos dan de estar el séptimo alcalde del país, esto es muy llamativo para Caucasia, mire que esto va a atraer inversionistas porque la gente se va a dar cuenta que estamos administrando bien, esto nos motiva y realmente ya Caucasia no está siendo publicado a nivel nacional por malas noticias, sino por buenas noticias. O sea que esto es muy halagador para el municipio de Caucasia y te repito, esto es un logro que no solamente es a nivel personal, sino de toda la comunidad en general. La parte del sector agropecuario en la Hacienda La Uribe, tenemos 500 mujeres cabezas de familia trabajando en el sector agropecuario, como modelo nacional a través de asociaciones, este CDI que es modelo nacional también, la cantidad de pavimentos que hemos hecho, pero no tanto la cantidad, sino la calidad de los pavimentos, es Boscolber que hicimos cuando mejoramos la calidad de vida de la gente que vivía oliendo permanentemente esos malos olores de los caños San Miguel y el Paraíso. En fin, la remodelación de escuelas que hemos hecho, las vías rurales que hemos hecho. Y lo más importante yo creo que es que es una alcaldía de puertas abiertas y es lo que más le gusta a la comunidad. Es que si no hay experiencia no se puede alcanzar este logro, o sea, uno para llegar a estas metas tiene que saber cómo maneja las cosas. Y aquí no se puede improvisar, aquí hay que tomar las cosas con responsabilidad. Y los errores que hemos cometido en las administraciones anteriores, porque todos cometemos errores de buena, de mala fe, los hemos corregido y por eso estamos en este momento como el séptimo alcalde mejor galardado en el país. Que eso es un orgullo, porque imagínate, Colombia tiene 1.175 alcaldes, municipios mayores de 50.000 habitantes hay una cantidad. La encuesta incluyó los alcaldes de capitales, de departamentos. No es lo mismo ser alcalde de Caucasia que ser alcalde de Medellín cuando tienen la plata del mundo para invertir. Es más, Medellín no se alcanza a gastar en un año la plata que recauda solamente las empresas públicas. Y aquí estamos trabajando con las uñas. Entonces para nosotros es un orgullo tener el séptimo puesto. Mire, estamos por encima de la alcaldía de Medellín, estamos por encima de la alcaldía de Bogotá, de la de Cali, de la de Barranquilla. Nos supera Montería. El alcalde de Montería, excelente alcalde, ese tipo ha, mejor dicho, ha volteado esa ciudad. Ha vuelto realmente una ciudad acogedora. Eso es lo que estamos haciendo con el municipio de Caucasia. Las bajas temperaturas han provocado la pérdida de numerosos cultivos en más de 20 municipios de Colombia. Según la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, las zonas más afectadas están ubicadas al sur del país. Estamos en una temporada seca y que tradicionalmente se generan cambios de temperaturas, sobre todo entre las 4 y 6 de la mañana. Los municipios que pueden tener una situación de heladas están ubicados en el altiplano cundiboyacense. Para este caso, para este periodo, en otras oportunidades se pueden dar también en otras zonas del país, como municipios del Cauca y otras regiones del sur. Pero en esta temporada son alrededor de unos 20 municipios, tanto de Boyacá como de Cundinamarca, que han presentado temperaturas inclusive por debajo de menos de un grado centígrado. Quiere decir que han llamado la atención de manera especial. Los cultivos que tradicionalmente se pueden ver afectados, y los campesinos saben, porque lo que está ocurriendo no es ningún efecto distinto al normal que ocurre entre enero, febrero y marzo, porque estamos en temporada seca. Al existir una temporada seca, se despejan la nubosidad. Los terrenos se ponen más secos y la radiación del día genera un impacto que con esa situación en las horas de la madrugada hay un retorno y por eso se generan esta situación de heladas. Pues allí lo propio son cultivos como lo que es maíz, se ven afectados o se pueden afectar lo que son cultivos de papa, flores y demás. Bajo las recomendaciones que se da a través del Ministerio de Agricultura, bajo las recomendaciones de las humatas, bajo su propia experiencia saben qué cultivos tener en esta época del año y cuáles no hacerlos. Por eso es que el calendario agrícola es fundamental tenerlo en un país de trópico. Colombia es un país de trópico, que es un país que tiene dos temporadas en el año secas y dos temporadas de lluvias. Y acá el llamado es para que bajo ese esquema, la programación de la producción agrícola se haga bajo esos esquemas. El noticiero de los municipios estuvo en el Distrito Especial de Policía de Soacha, Cundinamarca, en donde se está implementando un nuevo proyecto que busca la resolución de conflictos y la sana convivencia. El coronel Carlos Humberto Rojas nos informa. Básicamente la oficina de mediación policial funciona de dos maneras. Inicialmente cuando las personas o los cuadrantes se encuentran en campo, o una segunda que finalmente es cuando vienen las personas, ya tienen conocimiento de que la Policía Nacional en el Distrito Especial de Soacha cuenta con una oficina de mediación policial. Esta oficina se viene implementando desde el año pasado, especialmente sobre más o menos los últimos 15 días del mes de diciembre. Y en estos momentos pues tenemos grandes avances que han sido significativos, especialmente en la atención que se ha dado a cada uno de los usuarios. En estos momentos llevamos alrededor de 70 casos de mediación policial. Han sido exitosas al 100%. Todas las mediaciones han tenido definitivamente una solución. observamos que cada vez el tema de la mediación policial nos ha permitido poder llegar a algunos escenarios donde existen grandes conflictos, pero también poderles dar verdaderamente una solución. El protocolo que se lleva a cabo cuando el ciudadano se acerca a la Casa de la Justicia, a la oficina de mediación policial, atendemos al ciudadano, lo hacemos seguir a la oficina, en el cual escuchamos el conflicto que lo aqueja, citamos mediante una boleta de invitación a la otra contraparte que tiene el conflicto, escuchamos las diferentes situaciones que se les acoge, que no lleguen a las instancias judiciales, ni denuncias, ni querellas. Entonces, mediante la oficina de mediación policial, nosotros tratamos de que estas personas, en mutuo acuerdo y en propia voluntad, traten de llegar a un común acuerdo y sana convivencia social. Entonces, recibimos dos meses de capacitaciones, nosotros somos 40 policías a nivel nacional, en las cuales el plan piloto que se está implementando es 20 policías de Soacha y 20 policías de la Metropolitana de Bogotá. Los 20 de Soacha ya tenemos implementado la oficina de mediación policial, dándole a conocer a la comunidad más sobre la oficina que nosotros tenemos para tratarle de ayudar a la comunidad. El infectólogo Carlos Torres nos habla de los posibles síntomas que se deben tener en cuenta para identificar si se está contagiado del virus del chikungunya. Como todo virus, hay una respuesta inicial del sistema inmune que es defensiva, o sea, el sistema inmunológico hace su tarea con el chikungunya y es tratar de erradicarlo. Entonces, al tratar de erradicarlo, produce una serie de sustancias, de defensas, de soldados, que tratando de destruirlo pueden hacer posible algunas de las manifestaciones. Por ejemplo, los brotes del chikungunya, la inflamación de las articulaciones, son producidas por una respuesta exagerada del sistema inmunológico. El sistema inmunológico entiende que lo que tiene que es destruir al virus, no le importa qué síntomas den, y entonces produce algunos síntomas que son causados por el sistema inmune. Eso no es solo en chikungunya, eso pasa en la mayoría de enfermedades, el sistema inmune hace eso. A la larga, el chikungunya puede deprimir el sistema inmunológico después de que pasa a la fase inicial, entonces puede quedarnos más sensibles a algunas infecciones, pero eso tampoco es específico de chikungunya. Eso se ve en dengue, en malaria, en las mismas gripas. Los síntomas de chikungunya son fiebre muy alta, gran malestar general. Usualmente el malestar general es muy grande, el paciente queda postrado. Hay dolores articulares, hay dolores musculares, puede haber síntomas gastrointestinales, diarrea, vómito, puede haber incluso síntomas respiratorios, hay brotes con frecuencia en la piel y gran rasquiña, gran prudito. La gente que lo padece le relata a uno la rasquiña todo el día. Puede haber dolores articulares, se inflaman las articulaciones, pero esos síntomas también los pueden dar una gran cantidad de enfermedades, desde los virus que producen los cuadros gripales hasta el dengue, malaria, leptospira, muchas enfermedades, o sea, no hay un cuadro clínico único de chikungunya, o sea, no es diagnosticable específicamente con el examen médico. Actualmente hemos venido desarrollando acciones para contrarrestar el problema social y de salud pública que ha generado el virus de chikungunya. En este momento, pues, se creó un punto de contacto en el servicio de urgencias, donde todo paciente que ingresa con la sintomatología compatible para chikungunya es tratado de esta manera. Como todos conocemos y ya hemos visto en las diferentes campañas publicitarias que se han realizado a nivel nacional, el chikungunya es un manejo 90% ambulatorio, es decir, todos los pacientes que consultan se mandan con tratamiento para su casa. Este es el noticiero de los municipios. Hacemos una pausa institucional. Ya regresamos.